Recuerde que todos los burócratas tienen hasta el último día de mayo para presentar su declaración patrimonial. También recuerde que no hacerlo genera sanciones. Los trabajadores de la Administración Pública de Oaxaca tienen hasta el 31 de mayo para presentar su declaración patrimonial. Cumplir con este requisito es un ejercicio de transparencia con la ciudadanía y una obligación para todos en el servicio público. Para facilitar el trámite se puede realizar la declaración en formato simplificado a través del dispositivo móvil, ya sea con sistema iOS o Android. Todos los servidores públicos pertenecientes a dependencias, entidades y órganos auxiliares de la Administración Pública Estatal del Poder Ejecutivo deben cubrir este requisito. Si es la primera ocasión, deberán registrarse en el sistema EOaxaca de Clara. El proceso es gratuito. Para las noticias, Maribel Espinosa.